No existe ingrediente secreto, solo debes de creer en ti mismo. Mira, en aquella casa hay un niño que piensa que eres el mejor, y no porque seas un guardián estelar, es porque eres un juguete. Bienvenidos a este canal creado por un fan para fans. Este día haremos el primer uno contra uno. Esta vez hablaremos de Dreamworks contra Pixar. Dreamworks y Pixar son las más grandes empresas de animación en Estados Unidos, obviamente en los últimos años, teniendo sagas como Toy Story por parte de Pixar y Kung Fu Panda por parte de Dreamworks que cada una ha tenido su propia trilogía. ¿Pero realmente existe una gran diferencia entre ambas empresas? Sí, cumplen con el objetivo de entretener a un grupo específico como son los niños. Pero también tenemos de un lado a la empresa comprada por nuestro ratón sorriente preferido y por otro lado un estudio desconocido en su momento de creación. Pongo estas grandes frases para mostrar la gran diferencia que existen entre cada empresa, hablando argumentativamente. Cada una está enfocada en diferentes aspectos de la vida misma, mediante historias entretenidas pero que cada una aporta algo diferente. Pixar tratando de transmitir una emoción y Dreamworks siendo más humanos con sus personajes. Comenzamos con las diferencias más claras, los protagonistas. Pixar te muestra a la persona especial, que ya está en camino al éxito, que son protagonistas. Tenemos los ejemplos más claros, con Rayo McQueen por parte de Pixar, que es un corredor joven pero con mucho talento, algo que le ayudará para cumplir su sueño, obviamente de ganar la Copa Pistón. También tenemos a James B. Sullivan, que en su primera aparición dentro de la película Monsters Inc. podemos ver que es el mejor asustador de toda la empresa, inclusive nos muestran que es muy famoso, tanto que aparece en portadas de revistas. La diferencia de Dreamworks es todo lo contrario, mostrando la faceta de un héroe, fuera de los estereotipos, teniendo como ejemplos claro dos grandes de sus grandes franquicias, como fue Cómo entrenar a tu dragón con Hippo, siendo un personaje que es físicamente diferente a los demás, siendo el peor vikingo dicho por su propio padre, un protagonista fuera de lo normal, tanto así que lo recalcan de una manera muy específica. Otro de los grandes ejemplos y diferencias son los de la otra gran franquicia como Kung Fu Panda, con el protagonista Po. Literalmente, toda la trama gira en torno a que cualquier persona podría ser el gran guerrero dragón, una gran reflexión de que el gran secreto es nada, el simple hecho de ser tú mismo, el gran secreto es algo increíble, inclusive con la gran duda del por qué Po fue elegido como el guerrero dragón, hace que valores más la película, por el mismo hecho de que te hace reflexionar si realmente debo de cambiar o ser yo mismo y la película te deja el mensaje siempre, siempre, sé tú mismo. Entonces, podemos ver un gran ejemplo y comparación con Kars con Rayo McQueen contra cómo entrenar a tu dragón con Hippo, teniendo a Kars con un protagonista ya realizado, teniendo una meta en concreto que puede ser muy lograble debido al mundo en el que se desarrolla, siendo el mejor corredor de todos. Mientras que el protagonista de Dreamgirls, Hippo, es el vikingo que menos pensarías que podría ser un protagonista, teniendo muy marcados los defectos que no lo convertirían en un gran protagonista. Como dije anteriormente, la gran diferencia que podemos observar en las películas de estas dos grandes empresas son la forma en la que llevan su trama, teniendo una diferente perspectiva de lo que le afecta al personaje y teniendo una gran veracidad ambas historias, siendo el eje central de una gran perspectiva del público en general. Compararemos dos películas, Monster Sinks vs Megamente. Ambas películas nos intentan reflejar que en la sociedad solo puedes hacer una cosa, que tienes que ser el mejor en lo que hagas. La presión de la sociedad obliga a que tengas que obedecer los parámetros establecidos. En Megamente se puede observar cuando nadie le había preguntado a nuestro protagonista qué es lo que quería hacer y como ya había un superhéroe en la sociedad, lo obligó, entre comillas, a ser un villano y él pensó que tenía que ser el villano porque era lo único que podía ser. Esperen, tal vez lo era. Ser malo es para lo que sí soy bueno. Mientras que Monsters Inc. a Sully le mostraron que para brillar debes de ser el mejor asustador de toda la empresa de Monsters Inc. y no solo eso, desde su educación mostraron la importancia de que para ser un monstruo deben de ser asustadores. Sí, es mi padre. Es un Sullivan. ¿Cómo no lo noté? Espero muchas cosas de tu parte. Lo sé. Algo tan parecido que a la vez se pueden notar las diferencias dentro de cada película mientras que Dreamworks busca analizar y que el espectador llega a entender por qué Megamente se volvió el villano de la película y te hace pensar en lo que realmente uno quiere en su vida. Mientras que en Monsters Inc. podemos ver este pequeño problema pero no lo abarcan muy profundo. Simplemente nos muestran que a veces un cambio es algo importante. Ahora viene la pregunta ¿qué tanto estábamos esperando? ¿Por qué hay una gran diferencia entre estas dos empresas? Debemos de tener en cuenta que tanto en Spirits como en el camino hacia el dorado de Dreamworks tenían música original pero eso no bastó para ser un éxito en taquilla a diferencia de la música original de Coco de Pixar que si bien fue un éxito en taquilla esto no tiene mucha relación. ¿Pero qué es lo que realmente hace que Pixar tenga tantos éxitos en casi todas las películas que haga? ¿Por qué impacta tanto en las personas? y llegamos a una conclusión. No solo tienen por qué sino hay muchos factores que generan que Pixar sea la empresa que sea hoy. Ya que entre más presupuesto independientemente de que la trama esté bien el presupuesto mientras sea más alto mejor el resultado estéticamente hablando será más llamativo para los niños y hasta para los padres. Un buen ejemplo podría ser Emoji la película animada de Sony Pictures que a pesar de la historia pésima, pésima, pésima historia que escribieron recaudaron 217 millones de dólares. Los diseños son más infantiles estéticamente mejor que los de Dreamworks y está el ejemplo de Trolls estéticamente lo hicieron para niños y resultó ser un éxito en taquilla con una recaudación de 346 millones de dólares. Colores más brillantes algo que llamen la atención algo como deben haberme con una paleta de colores no tan brillantes sino entre comillas más normales a simple vista. Si bien para explicar este punto podemos entender que para crear dicho factor nostalgia debemos de avanzar a la época actual de Pixar ya que en su momento tuvieron una gran capacidad de innovación tanto así que convirtieron sus películas en algo nostálgico para poder ocuparse dentro de los próximos años. Los ejemplos los podemos ver con Toy Story que en el lejano 1999 cuando salió la secuela se rumoreaba en los 2005 de una tercera entrega y no fue sino hasta 2010 que pudimos ver esa tercera película después de 11 años de expectativa y esperanzas. El tener el apoyo de una empresa tan grande como la del ratón sonriente es generar mucha publicidad y que por ejemplo en Soul en su tiempo cuando salió a pesar de la pandemia que se llegó a vivir se observaba mucho tráiler o anuncios que contrataras la nueva plataforma que estaban sacando que era Disney Plus. En conclusión podemos entender que las diferencias que existen dentro de las películas de Dreamworks como las de Pixar son evidentes. Una de ellas trata de ser más comercial para todo público y la otra trata de ser como las películas niponas en los años maravillosos del estudio Ghibli siendo más emotiva y llegando a ser realistas entre comillas porque nos muestran diferentes aspectos como las diferencias de Cars con Rayo McQueen contra cómo entrenar a tu dragón con Nipo Rayo McQueen teniendo un problema entendiendo la amistad como algo más importante que ganar un premio a pesar de que él ya es alguien que puede ganar premios en cualquier momento y tenemos a Hipo siendo odiado por todos por no ser como el resto pero llegando inclusive cambiar el punto de vista de todo el pueblo de Burke al darse cuenta de que Hipo no estaba mal sino que todos en la aldea debían de parecerse más a él el contraste entre cada historia es sorprendente las dos tienen un gran mensaje pero como abordan la historia es completamente diferente esto no quiere decir que alguien es mejor que otro simplemente es un video para explicar mi punto de vista acerca de cómo es que Waz ve estas dos grandes empresas de animación que han traído tantos momentos imborrables para los fans cada estudio tiene sus pros y contras pero también debemos de agradecer que hayan creado grandes historias que terminaron siendo algo importante en la vida de los espectadores pero claro esto lo estamos diciendo como unos fans de ambas franquicias la última palabra la tienen los fans cada quien decide cuál es mejor aquí estamos para poder analizar ambas franquicias con diferentes películas que parece que no podrían compararse porque son tramas diferentes pero aquí los analizamos para llegar a una mejor conclusión y claro hablaremos más profundo en otros videos para conocer sus opiniones ver películas animes o discutir de los temas de los videos que hacemos no se olviden de suscribirse darle me gusta para compartirlo y que crezca el canal ¡Suscríbete al canal!